Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Utsuo y voy a estar cogiendo la sombra, esta sombra de aquí, marrón Con una brocha, esta de aquí, la de Do Color, es la número 07 Voy a estar difuminando aquí como sombra de profundidad y también de transición Así que vamos a estar colocándolo y difuminándolo todo hacia arriba Muy bien, poquito a poquito, van a venir hasta por aquí y van a estar difuminando toda la sombra hacia arriba, niñas Hoy vamos a estar haciendo un maquillaje de payasa, pero uno fácil Lo único que tienen que tener es un delineador o puede ser uno especial Así como yo tengo esa paletita de sombras que lo mojo un poco con agua Y de ahí se desliza como si fuera pintura Así que bueno, ya una vez que lo tenga pues más o menos así dibujado Ahora voy a estar pasando una sombra oscura Voy a estar utilizando esta sombra oscura Voy a estar pasando lo que es la sombra marroncita Vengo con otra brocha, esta de la número 10 Del set de neón de Do Color, código de descuento Es Kimochi para cualquier producto en Do Color, niñas Si es que gustan algún producto Las brochas son súper bonitas y las paletas también Acomodando lo que es el marrón y difuminando hacia los lados Todo súper bien para dar un poco de profundidad a nuestro ojo Cojan cualquier corrector que ustedes tengan y ponen una gotita Luego voy a estar bien con una brocha plana Y vamos a estar haciéndonos Pues el corte chiquitas De esta manera Y luego lo esparcen en el corrector por todo su ojito Bueno por todo el ojo no, sino por todo el párpado Solamente vienen con su dedo Y empiezan a difuminar esta zona de aquí Luego de eso van a venir con su brocha Que están aplicando el marrón oscuro Y van a estar difuminando aquí en la parte de profundidad Difuminándolo muy bien Ok chicas aquí con una sombra clarita que tengan Van a estar colocándolo aquí Para sellar toda la parte del párpado Y bueno pues allá lo dejamos Ahora vamos a hacer nuestro delineado Entonces aquí voy a estar haciendo el delineado chicas Con un delineador en plumo Este de aquí es de la marca Pues que siempre que les digo La de Cezanne La que puedo comprar en farmacia Entonces aquí chicas vamos a estar rellenando solamente Entonces ahora voy a estar aquí delineando blanco Con este delineador ya compré Hace un tiempo Y bueno pues vamos a estar ahí delineando Si es que se pasan un poquito lo que es el negro Pues no importa el ojito lo pasan otra vez encima Lo que es su delineador negro Ahora voy a estar utilizando el primer de Otsuo niñas El invisible algo que dice ahí Yo voy a estar dejándoles en la cajita de información El link de su página De AliExpress Voy a estar utilizando la base de Otsuo Que es la número 04 Y ahí voy a venir con mi esponjita A estar difuminando en todas las partes de mi rostro Ahora voy a estar utilizando el corrector de Otsuo El número 01 Y voy a estar poniendo Aquí Aquí Y a los lados de la nariz Listo Entonces ahí venimos con nuestra esponjita Que también es la de Otsuo Listo niñas Ahora vamos a estar aplicando el polvo translúcido Que nos va a servir para Sellar nuestro maquillaje Y así el maquillaje pues la base Y el corrector no se vean brillantes Entonces aquí vamos a estar poniendo Polvo translúcido Sellando todas las partes de la nariz Por aquí Por aquí Por todo nuestro rostro Ahora voy a estar utilizando la paleta de contornos de Anastasia Y voy a estar utilizando el color que tiene más Este una bola abierta Así que ese color vamos a estar difuminándolo Ajá No se olviden de hacer su carita pescadito Y difuminar bien aquí Luego también un poquito en lo que es pues la parte de la frente Todo muy bien Y por aquí Listo chiquitas Ahora voy a estar colocando el rubor de Otsuo Este de aquí es el número 6 Así que ese colorcito vamos a estar colocando en nuestros cachetitos Este color tiene un poquito de A la vez es rubor Pero también tiene un poquito de iluminador Entonces ahora voy a estar utilizando el iluminador de Otsuo El número 1 que está aquí Por dentro es así Es súper bonito Entonces voy a estar poniendo iluminador en esta zona Ay me ha dado y pon Aquí Mira que Ay no puede ser de veras Justo ahorita me voy a dar maquillaje Maquillaje Voy a estar colocando un poquito de aquí El iluminador en la nariz Y luego aquí en el medio Y lo difumina muy bien Luego voy a estar colocando un poquito de iluminador también en el hueso de la ceja Y ya para terminar voy a estar colocando un poquitín en lo que es el lágrima Ay puto Voy a estar utilizando la sombra negra Chicas en la parte de aquí voy a estar agarrando la brocha de Ocolor de la colección de sandillas Y voy a estar difuminando toda esta zona Con la brochita El negro Voy a estar utilizando esta sombra de aquí Ahí voy a estar colocando sombra marrón La primera sombra que estaba poniendo encima Y voy a estar difuminando en la parte de aquí abajo Todo muy bien Les juro disculpen mi hipo No sé por qué me han dado las 500 Me da hipo y justo ahorita me da hipo Estoy creciendo seguramente No se crean Ahora voy a estar utilizando esta paleta de aquí Y voy a estar utilizando la sombra negra Que pueden ver ahí Y voy a estar utilizando una brochita de estas Ok chicas entonces voy a estar haciendo aquí una bolita De esa manera Y aquí haré otra bolita Ok entonces ahí lo tratan de arreglar bonito Para que pues no se vea raro Pero pues más o menos así Luego voy a estar haciendo aquí Una Pues ahí se toman su tiempo Ok chicas en esta parte ya me hice Ahora voy a hacer esto con ustedes Ahí mi ojo Ya me pasó más o menos mi hipo Felizmente Bueno así Ok bueno Así niñas Y luego lo pintan Más o menos es esto Para enseñarles Voy a hacer su punto Y aquí también su punto Ok Entonces ya Una vez que hemos hecho eso Voy a estar primero haciendo Unos puntos aquí Y ahí Ok Ok para poder guiarme del maquillaje Y voy a venir con mi brochita Y voy a Marcar Para estar jalando esto Hacia afuera Ok chicas Entonces aquí Ok Ok chicas Entonces aquí voy a estar haciendo Mi nariz Hacer una bolita Y la voy a pintar Chicas Utilizar este labial rojo De Utsu Que es el número BLG21 Es súper bonito el color Bueno Ahora voy a venir con mi delineador Y voy a estar haciendo La boca Ok chicas Entonces aquí Voy a estar haciendo Más o menos Pintando de esta manera Así De ahí lo relleno Ahora voy a estar utilizando Un jumbo chicas Y un jumbo negro Y voy a estar difuminando En esta zona Con la Con una brochita Que tenga una puntita finita Así que van colocándolo Poco a poco Y difuminando Ok chicas Poquito a poquito Entonces aquí vamos Solamente A difuminar Todo lo que es esto Para que se vea bonito De esta manera De ahí bajamos Subimos Bajamos Agarren una brochita Que sea pequeña Para que puedan hacerlo Y bueno Por aquí Bajamos Y nos damos Y nos damos La vueltita Ok chicas Y entonces Con ese marroncito Clarito Voy a venir Y voy a difuminar En la parte De aquí abajo Así Con la misma brocha Nomás que estábamos Difuminando Pues acá arriba Lo de la sombra Así que Difumina muy bien Aquí De esta De aquí Que vamos a venir Y difuminar Toda esta zona Poquito a poquito Para que nos quede bonito Ok chiquitas Bueno Ya aquí terminamos Con esta difuminación Más o menos Así lo dejan Por aquí Por aquí Jalando Aquí Y haciendo Unos Puntitos Así Luego Aquí Y así Y haciendo Un puntito Bueno De allá Ustedes lo arreglan En esta zona Voy a estar Jalando Así Y así Ok Algo chiquito Solamente Ahí lo arreglan Poquito a poquito Para que quede bonito Ok niñas Entonces la parte De aquí Voy a regresar Y voy a Colocar un poquito Más de negro Difuminándolo Y bueno Listo Así Ok chicas Bueno aquí Van a hacer unas Pequeñas rayitas Chiquitas Dos rayitas Ah ya Bueno eso Bueno kimochitos Aquí ya me puse Las pestañas Utilicé las de beauty Kimochi Las hikari Y bueno pues Ya lo quedaría Pues de este modo Espero que si les guste Y bueno Que opinan Déjenme en los comentarios Que yo las leo Así que bueno Mis kimochitas Y kimochitos Espero que este maquillaje Si les haya gustado Si les gustó No olviden dejarme Sus deditos arriba También compartir este video También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube le va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este tutorial Y nos vemos esta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!